Poder rebobinar al pasado, dar marcha atrás, borrar cada error, cada paso mal dado, y créanme que más de una vez lo he intentado, parece ser normal que la caguemos si somos humanos. Dar todo sin pedir a cambio nada, que cada historia termine como el cuento de hadas. Una vida sin dolor, sin sufrimiento, conviertan su aburrimiento en humor. La vida no es una mierda, los mierdas son las personas, unas te apuñalan, mientras otras te traicionan. Imaginen que no fuera hace por un instante, que lo que menos importa fuera lo más importante. Conocer la respuesta de todas tus preguntas, que ganas toda apuesta y que toda la gente se junta, sin hacer distinciones de ningún tipo, que lo superficial fuera lo menos bonito, que jamás se ha marchado uno de tus seres queridos, que nadie puede robarte jamás lo que tienes pues te pertenece, cada uno tendrá lo que se merece aquí. Aquí, cerrarás cada cicatriz, ser realmente feliz, saborear la eterna juventud, y la bella sensación de no temerle a un atau. Aquí la gente no miente es sincera, eligieras si quieres estar en otoño, verano, invierno, o primavera. Los golpes serán sustituidos por los besos. Aquí no existen violadores, pederastas, terroristas, ni asesinos, ni ningún mal hacia la humanidad. Vivir en ese lugar donde está la eterna felicidad, aquí no existen leyes porque no se necesitan. Cuando quieras tus mejores momentos se repitan, como un videojuego tener vidas infinitas, y, dar la vuelta al mundo, mundo que ya no te irrita. Jamás volver a vivir la soledad, nadie te puede silenciar. Aquí no necesitas el éxtasis para flotar, volar bien lejos, sin que se rompan tus alas. Y es que sueño imaginarme siempre una vida así, pero sueño con que el mundo pueda ser feliz, donde la eternidad nunca llegara a su fin.